En otra información, República Dominicana rompió la barrera de 4.000 muertos por COVID-19. De acuerdo con el boletín de este martes de salud pública, Rosemary Félix nos presenta los detalles. El Ministerio de Salud notificó ocho fallecimientos que elevan a 4.002 el total de muertes por la pandemia en el país. El boletín de este martes registra 223 nuevos casos COVID y ya son 348.249 los positivos registrados. De ellos, 339.601 se han recuperado y 4.646 son casos activos confirmados hasta la última jornada. La red hospitalaria cuenta con 2.604 camas COVID de las 452 que están ocupadas para un total de 17%. En cuidados intensivos, hay 132 camas ocupadas de las 608 disponibles, lo que representa un 22%. En tanto, que de un total de 519 ventiladores del sistema, 89 están en usos por enfermos COVID para un 17%. El informe de salud establece además que 1.227 embarazadas, 1.409 trabajadores de la salud y 38.050 menores de 20 años han contraído el coronavirus. La positividad diaria es de 8.82% y la acumulada de 5.33%. La mortalidad es de 383 fallecidos por un millón de habitantes. Rosemary Félix, CDN